Toda la gente se ha alborotado con el vecino que aquí se ha cambiado Toda la gente se ha alborotado con el vecino que aquí se ha cambiado Porque trae loca a las vecinas del frente y también a las hijas de Don Chente Porque trae loca a las vecinas del frente y también a las hijas de Don Chente Toda la gente murmura y se pregunta quién será el que las ha alborotado Toda la gente murmura y se pregunta quién será el que las ha alborotado No se imagina que el que las trae loca Rudy, Rudy el millonario Rudy, Rudy el millonario Rudy, Rudy el millonario A todas las ha trastornado Rudy, Rudy el millonario A todas las ha trastornado Toda la gente murmura y se pregunta quién será el que las ha alborotado Toda la gente murmura y se pregunta quién será el que las ha alborotado Nadie imagina que el que las trae loca Rudy, Rudy el millonario Nadie imagina que el que las trae loca Rudy, Rudy el millonario Rudy, Rudy el millonario A todas las ha trastornado Rudy, Rudy el millonario A todas las ha trastornado Rudy, Rudy el millonario A todas las ha trastornado A todas las ha trastornado цию A todas las ha trastornado study A todas las ha trastornado au is Gracias.